Música 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 E me pegando a dança, não me dando a guerra, nem me deu pra morrer, nunca é mais o quê, que ele é vacilado, não dólar mais o quê, o que a chover é o país. Música ¡Ay, yo mamá por más! ¡Unda cuando en pause que no, la vida que no quiero, la tuya nunca pasa. Y ahora me hacen mal, ¡Unda cuando en pause que no, bueno, no va a tirar. ¡Ay, yo mamá por más! ¡Unda cuando en pause que no, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!